Música Buenas tardes queridos amigos televidentes, bienvenidos a una nueva edición de FETV Diario Iglesia en Camino. Les saluda su amigo Augusto Vanegas Alverola junto a nuestra compañera Adaluz Sanjur. Así es Augusto, buenas tardes amigos televidentes, vamos a arrancar de inmediato con noticias de carácter local. Y es que el día de ayer la vicepresidenta de la República y ministra de Relaciones Exteriores, Isabel Zainmalo de Alvarado, ha condecorado al nuncio apostólico de Panamá, Monseñor Andrés Carrascozacoso, con la Orden Vasco Núñez de Balboa en el grado de Gran Cruz. Hace ocho años que llegó a nuestro país, ha sabido ganarse el cariño de los panameños, recorriendo cada una de las diócesis de nuestro país, alentando la fe de los católicos, fomentando el diálogo y abogando por la paz en el pueblo panameño. Lideró con destreza y neutralidad al cuerpo diplomático, ante el cual ejecutó sus responsabilidades eficientemente desplegando sus grandes habilidades lingüísticas a las seis idiomas. Recorrió pueblos y comunidades interesándose en conocer la historia de nuestro país, de la cual aprendió su música, sus bailes, sus costumbres, sus tradiciones e idiosincrasia. Deja una anunciatura nueva que servirá para fortalecer la visión de la Iglesia Católica en Panamá. Importante mencionar también, y ya para referirnos un poco a aquellos hechos más importantes durante la presidencia del presidente Juan Carlos Varela, la celebración de la Cumbre de las Américas, la séptima Cumbre de las Américas, donde fuimos honrados con la presencia de Monseñor Pietro Parolín, luego de la invitación del presidente Varela a su santidad del Papa Francisco. Fue fundamental el rol de la anunciatura, la labor de Monseñor, en lograr que pudiera participar por primera vez una persona de tan destacada presencia que trajo su mensaje a los invitados de la Cumbre de las Américas y a nuestro país. Importante mencionar también su apoyo en todo el esfuerzo de Panamá para lo que es hoy una bendición para nuestro país de haber sido designado como sede en la Jornada Mundial de la Justicia 2019. Solicitud que hiciera Monseñor Ulloa de la mano de los obispos de América Central que contara con el apoyo decidido desde el día uno del presidente Varela y que contara con el apoyo decidido desde el día uno del nuncio. Y este esfuerzo de distintos frentes permitió esta bendición y tenga la seguridad, tenga la plena seguridad que Panamá hará todo lo que tenga que hacer para que la Jornada Mundial de la Juventud de 2019 sea para los panameños y para los jóvenes de la región ese mensaje de paz, ese mensaje de esperanza, esa celebración que está llamado a ser. Un evento que reunirá a más de 500.000 peregrinos de todo el mundo que más de ser un encuentro religioso llenará de alegría y de júbilo las avenidas de nuestro país y ayudará sin duda a fortalecer el peligro social de la juventud de Panamá y de la juventud de la región. Monseñor, aquí están presentes solo algunos de sus amigos una representación del pueblo panameño que al decirlo un hasta luego le desea el mayor de los éxitos de sus nuevas funciones en Ecuador reiterándole que en Panamá siempre tendrá las puertas abiertas y el cariño afectuoso de todos los panameños. Las cámaras de FTV acompañaron en esta ceremonia de condecoración donde también estuvo presente el presidente de la República, Juan Carlos Varela. El nuncio expresó su agradecimiento y gratitud a Panamá por estos ocho años de misión. Para mí es hoy un momento muy emocionante porque recibo el aprecio en esta distinción por parte del Estado panameño después de estos ocho años y medio como nuncio apostólico y como decano del cuerpo diplomático. La verdad es que cuando estaban leyendo los méritos me parecía que estaban haciendo el proceso de beatificación y eso se hace después de que uno se muere así es que uno siente que no se lo merece, que esto es demasiado. Pero por otro lado, yo decía, he tratado de representar al Papa lo mejor que he sabido y que he podido y esto no es para mí, esto es para el representante del Papa y eso es lo importante. Por otro lado, cuando te llegan estos homenajes uno tiene que saber para quién son. Yo he dicho muchas veces que nuestro Señor entró en Jerusalén subido en un burro y lo aplaudieran. ¿Qué tal si el burro hubiera pensado que los aplausos eran para él? Por eso yo estas distinciones tengo muy claro que yo hago mi parte, he hecho lo que creía que tenía que hacer, pero este es el reconocimiento al representante del Papa Francisco y es el reconocimiento a un obispo de la Iglesia, por eso al Señor se lo ofrezco y al Papa que es el que se lo merece. Por otra parte, yo he querido mucho a Panamá y todo el mundo lo sabe, eso no es ningún secreto y para nadie es un secreto que yo me he sentido un privilegiado de que el Papa me hubiera mandado a Panamá y para nadie es un secreto que yo me voy a dejar una parte del corazón en este país. Pero bueno, el reto en este momento es el de salir con el corazón libre, despegado de los frutos que se hayan podido realizar, para afrontar otra misión, porque el Papa ahora me encomienda otra misión y bueno, tengo que llegar allí y tratar de amar aquel país, aquella Iglesia, con un corazón disponible, sin estar apegado a lo que uno deja hacia atrás. Por eso, recen por mí. Que el Señor me mantenga con la misma alegría, con la misma dedicación, con el mismo servicio a la Iglesia. Es lo único que deseo. Que el Señor les bendiga. El mes de julio ha sido el mes de lanzamiento oficial del periódico del Vaticano en Panamá. Panamá es el tercer país en tener el periódico del Papa en español. Ya lo tienen España y Argentina. El Observatores Romano se encuentra inserto cada domingo en Panorama Católico. Bueno, nos encontramos con Monseñor Ulloa, precisamente quien firmó en Roma un convenio con el Observatorio Romano. Y bueno, a través del Observatorio Romano se va a dar a conocer el pensamiento del Magisterio del Papa. Y todo lo que acontece en la Santa Sede se va a ver reflejado en esta edición para Panamá. La semana pasada, el domingo pasado, salimos con la edición, ha sido muy bien acogida. Tuvimos 2.000 periódicos adicionales a los que generalmente imprimimos y fue vendido total. Esperamos que en las próximas ediciones, porque esto se va a mantener, los lectores que saben de la buena lectura puedan seguir apoyando el periódico y comprándolo. No podemos olvidarnos, los medios son una forma también de evangelizar. Por eso invitamos a cada una de las parroquias, sabemos que los curas están ocupadísimos, y no es misión de cura estar vendiendo periódicos. Que cada uno, si quiere de verdad que la buena prensa llegue como un medio también de formación humana y cristiana, yo te invito para que te pongas también como voluntario en tu parroquia a vender Panorama Católico. Y te puedas comunicar también, porque hay algunas parroquias donde Panorama Católico todavía no ha llegado. No le privemos a la gente de la buena lectura cada domingo. Y lo importante de Panorama es que Panorama no es un periódico de ayer, porque lo puedes leer durante toda la semana y siempre es una noticia actual. Así que te invitamos también a que generes el apostolado de poder divulgar Panorama Católico junto con el Observatorio Romano, la voz oficial del Papa, la voz oficial de la Santa Sede. Los signos de la Jornada Mundial de la Juventud siguen su recorrido por algunas escuelas del país. Esta vez visitaron la Escuela Manuel Amador. Bueno, realmente para nosotros los maestros, los alumnos, el padre de la familia de la Escuela Manuel Amador, hemos estado regocijados en el día de hoy y llenos de grandes bendiciones, porque Dios está aquí, Dios está presente en cada uno de nosotros. Y todos estos niños de esta escuela forman parte de esta Jornada Mundial de la Juventud que estamos preparando, llenándolos de gran fe y de gran espíritu para el recibimiento de este gran acto y de este gran evento que es grande para la Iglesia Católica. Vamos a animar a todos los colegios de Panamá para que puedan participar y vivan esto que estamos viviendo. Aquí estamos presentando la llegada de la Cruz Misionera, que representa a motivar a los niños a que vengan a la Jornada Mundial de la Juventud 2019 Panamá. ¿Cómo tú te sientes con la Jornada Mundial de la Juventud 2019? Muy bien. Estamos en la Escuela Manuel Amador y hoy estamos hablando sobre la Cruz Peregrina, que todo el mundo tenga misericordia. Además que este ha sido un evento muy hermoso, muy bonito, de mucha religión, mucha espiritualidad. Y agradezco a todas las maestras, a todos ustedes por haber organizado esto. Y deseo que todos los estudiantes tengan este estucio por estudiar y que todas las personas del mundo puedan tener misericordia, ayuda y mucha fe en Dios. ¡Qué hermoso! Estos niños de verdad que tienen madera para periodistas, quien quita pues más adelante. Y una nueva vía para la beatificación y canonización ha anunciado el Papa Francisco. El Papa Francisco abre una nueva vía para alcanzar la santidad. Así lo ha establecido en esta carta apostólica con forma de motu proprio, titulada Mayoren Ac Dilectionem. Se llama la vía del ofrecimiento de la vida, reconoce la santidad de quienes han ofrecido su vida por el Evangelio y por los demás y han fallecido como consecuencia de ello. Sería, por ejemplo, el caso de una persona que se ha consagrado al cuidado de leprosos, se ha contagiado y muerto por esa enfermedad. Hasta ahora existían tres caminos por los que una persona podía ser elevada a la categoría de beato o santo. El martirio para personas asesinadas por odio a la fe, la práctica de forma heroica de las virtudes y, por último, la canonización equivalente, fruto de la devoción hacia el candidato y fórmula por la que el Papa confirma un culto que ya existe. Con este motu proprio, Francisco introduce una nueva vía a mitad de camino entre el martirio y las virtudes heroicas. A diferencia de la vía del martirio, sí requiere de un milagro atribuido a la intercesión de la persona para su beatificación y otro para su canonización. La Iglesia en Egipto ha manifestado que después de la visita del Papa Francisco ha aumentado su fe. Según este experto, en el conflicto de Oriente Medio, los nueve millones de cristianos coptos de Egipto están agradecidos por los progresos que hizo el Papa a través del diálogo. Uno de ellos fue la firma de esta declaración conjunta con el Papa Teodoro II. La Iglesia Ortodoxa Copta está pasando un momento de sufrimiento y se ha dado cuenta, después de la visita del Papa Francisco, que no están solos. Cuentan con el apoyo de toda la Iglesia. En el 2016, la Organización Ayuda a la Iglesia Necesitada facilitó 769 vehículos de toda índole a sacerdotes, religiosos, religiosas y catequistas de países necesitados para poder desempeñar su labor de evangelizar. Ellos han lanzado el siguiente video con imágenes desde la India. Un testimonio de vida es este exfutbolista del Manchester United, que ha sido ordenado sacerdote en Irlanda. Philip Mulrin, exfutbolista irlandés del equipo Manchester United, cuyos jugadores son conocidos como los Diablos Rojos, fue ordenado sacerdote de la Orden de los Predicadores en Irlanda el pasado sábado 8 de julio. La misa fue presidida por el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Joseph Agustín Dinoia. En un sentido real, su experiencia como atleta le ayudó a prepararse para este momento. Ha conocido el significado de trabajar duro para alcanzar una meta, y ahora el objetivo es Cristo, dijo el arzobispo Dinoia durante la homilía. Philip Mulrin, compañero de figuras como David Beckham y Ryan Giggs, es originario de Irlanda del Norte, y seguirá vinculado al fútbol, pues pronto se unirá a la capellanía del equipo del New Bridge College, cerca de Dublín. La carrera futbolística del padre Mulrin comenzó cuando un buscador de talentos del Manchester United lo vio jugar para su equipo de fútbol parroquial y lo invitó, a los 14 años, a probar suerte en el equipo juvenil del club. Jugó en el Manchester United entre 1997 y 1999, y posteriormente se trasladó al club Norwich City Football Club de la ciudad de Norwich. En 1997 jugó para el seleccionado nacional de Irlanda del Norte, consiguiendo en total 27 partidos internacionales. Después de sufrir lesiones graves en 2008, comenzó a cuestionar cómo pasaría sus días luego de su retiro al año siguiente. Empezó a participar en actividades benéficas y ayudó a las personas sin hogar semanalmente. El obispo de la diócesis de Down y Conner, Irlanda del Norte, Monseñor Noel Trenner, se convirtió en una persona influyente en su vida y más tarde le invitó a entrar en el seminario. En 2013 recibió el hábito dominico, el 29 de octubre de 2016 fue ordenado diácono y ahora en el 2017 ha sido ordenado sacerdote. Bonito testimonio para nuestros futbolistas aquí en Panamá y en el mundo. De esta manera nos vamos entonces con un cambio y regresamos con más de FTV Diario Iglesia en Camino. En el día de hoy se realizó la reunión del clero, religiosos y religiosas. En esta reunión se encontraba el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta. Él nos explicó más detalles acerca de estas reuniones. La gran importancia de la reunión del clero es la oportunidad que tenemos todos los sacerdotes y en algunos momentos las religiosas de reunirnos en primer lugar para fortalecer nuestra fraternidad. Y también es el momento para que podamos ahondar en nuestros proyectos pastorales, en lo que estamos haciendo, hacia dónde juntos con nuestro trabajo queremos encaminar el ser y hacer de esta iglesia arquidiocesana. También la reunión del clero es un signo de comunión. Me hace sentir que yo no estoy solo, formo parte de un cuerpo, el cuerpo presbiteral, donde me encuentro con hermanos que compartimos el mismo ministerio sacerdotal. Vamos a pasar con nuestro compañero Augusto Banegas, quien tiene la entrevista del día de hoy. Gracias a la luz, amigos televidentes. Nos encontramos en este momento pues en la entrevista del día con un invitado especial, el licenciado Francisco Paco Carrera. Pití. Así es. Bienvenido. Muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Licenciado, en esta lucha que se tiene por la vida y la familia, ¿qué lo motivó a usted a involucrarse en esta actividad? Y desde hace cuánto tiempo está trabajando en esta lucha? Mira que en el año 2015, en julio, al regresar de unas vacaciones familiares, una persona le envió a mi esposa una fotografía de una página de una de las guías que se estaban discutiendo en ese momento en el Ministerio de Educación. Y como es un patrón en esto, la gente no podía sacar copias, no se las prestaban, todo era un montaje. Y esa fotografía tomada con un celular era para los niños de 6 a 11 años en donde les iban a enseñar, y lo decía textualmente, nadie tiene derecho a tocar mis partes íntimas sin mi autorización. Y yo, siendo un abogado y conociendo que los niños de 6 a 11 años no pueden autorizar absolutamente nada porque la ley no lo permite, y en ese momento cuando yo leí eso dije, mi hija de 6 años, primer grado en ese momento, jugando con muñecas, pensando en Barney, en todas estas cosas, y yo dije, ¿a esta niña le van a enseñar esto? A mí me tienen que matar, créemelo. Y esa es la razón por la que yo quedé involucrado en este tema de esta lucha, porque aquí lo que hay es un problema de una agenda. Esto es algo que ha sido lamentablemente, viene patrocinado de organismos de Naciones Unidas, y se fundamenta pues en una aberración, que es otra cosa que para el 2030 nosotros vamos a hacer tanta gente en este mundo que no nos vamos a poder alimentar. Y fomentar toda esta agenda de LGBTI, de homosexualismo y de lesbianismo, lo que hace es evitar que lleguemos a una situación de población en donde no podemos alimentarnos. Por el otro lado, esto se motiva disminuyendo todo lo que tiene que ver con producción. Es un hecho en Panamá y en muchos otros países, ya nosotros ni siquiera somos autosuficientes en el arroz que nos comemos, cuando tenemos todas las razones para hacerlo. Lo que pasa es que hay una disminución de estos programas para provocar esta crisis, y ese es precisamente el fundamento de todo lo que nosotros nos oponemos. Así como no queremos que esto se enseñe en las escuelas, en el año 2006, el gobierno de aquel entonces patrocinó la implementación en Panamá del programa de educación integral en sexualidad, y nos comprometimos para el año 2015 a tener esta agenda implementada en Panamá. En el año 2015, el fracaso es tan evidente que Panamá nos calificaron 2 con 8. Es la primera vez en la historia del mundo que un 2 con 8 es un premio, porque quiere decir no tenemos ideología de género y es el país que tenemos hoy. ¿Quién nos califica? Las Naciones Unidas, la UNFPA, o sea, los que pusimos el chivo a cuidar el jardín, ellos nos califican. Y ese es parte del razonamiento de que hoy Panamá tiene una situación en donde no hay ideología de género. Yo también tengo que decir, miren, el año pasado Panamá celebró, así como si nos hubiéramos ganado un mundial de fútbol o nos hubiéramos ganado unos Juegos Olímpicos, cuando en Polonia funcionarios de nuestro gobierno, los más altos funcionarios de nuestro gobierno y sus familiares, recibimos con todo el regocijo la designación de la Jornada Mundial de la Juventud y resulta que estas mismas autoridades del gobierno que fueron a fotografiarse con el Papa Francisco son las que directa o indirectamente promueven en Panamá la implementación de toda esta doctrina de ideología de género. Tienen el cinismo de negar que esto existe, pero al mismo tiempo sí les vamos a decir, miren, en Panamá vemos cristianos que prometemos solemnemente que el Papa no va a venir a un país en donde haya ideología de género, ni mucho menos estas aberraciones como matrimonio de tres, lo que está pasando en Colombia hoy, el llamado triciclo, la trieja, como quiera que se llame, y ese es el problema de cuando esto se implementa, que no sabemos cuál es el límite, miren la desgracia que tiene España hoy, ese es el espejo en el que nosotros lamentablemente no queremos vernos, porque hay soluciones para las situaciones legales que las parejas del mismo sexo o personas que quieren convivir, desean tener una solución, hay soluciones para eso, pero la solución de esto no es que un grupo minoritario imponga a la mayoría su manera de vivir, su manera de ser, y tengamos que oír situaciones tan desagradables como que yo salgo a la calle, como a mí me da la gana y se la tienen que calar, porque esto no es una situación que provoca una crisis totalmente innecesaria. Es decir, licenciado, que este movimiento no es en contra de alguien, no es en contra de los homosexuales, es decir, no en contra de las personas. Por supuesto, miren, yo creo que es un hecho en la historia y en la realidad familiar panameña, a todos, familiarmente este tema de homosexualismo y lesbianismo nos afecta, nos toca, entonces no es una situación de ir contra nadie, lo que pasa es que, mire, así como en el tema de los musulmanes, que son una gran cantidad en el mundo entero, hay una oveja negra que se llama ISIS, lamentablemente en la comunidad de homosexuales y de lesbianas hay un grupito que serían los ISIS, que es una facción muy pequeña de los LGBT, que son los que están precisamente tratando de implementar esta doctrina en nuestro país, desde hace muchos años a ciencia y paciencia de autoridades gubernamentales, que lo que hacen es bajarle la cabeza a los organismos internacionales. Es decir, que es un pequeño grupo, no es que sean todos los homosexuales. No, no, por supuesto que es un grupo pequeño, yo creo que es evidente con las manifestaciones que hacen, con todos los planes que ellos tienen, que se trata de un grupo reducido y ahora entonces alegan tener derechos que no existen. Y el otro tema que yo creo que también tenemos nosotros que tener aquí mucho cuidado con esto, es la forma como se ha permitido la injerencia de embajadores de Estados Unidos, de Canadá y de Chile en problemas internos de Panamá. Hoy hay un tema interno en Panamá que se refiere al matrimonio y eso es una situación que la ley no permite la injerencia de embajadores en estos temas, sin embargo el gobierno la tolera y esto yo creo que es totalmente negativo. Sí, licenciado, el tiempo es oro lamentablemente, pero pues muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Recordando, pues, nos tiene aquí usted un pequeño obsequio para finalizar. Sí, aquí le traigo un pequeño obsequio de la gorra que vamos a utilizar mañana para esta marcha a las 3 de la tarde saliendo desde la Iglesia del Carmen y luego hasta la Plaza 5 de Mayo. Pues muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Bienvenido siempre. Y amigos televidentes, de esta manera llegamos al final de FTV Diario Iglesia en Camino, los esperamos el día de mañana a esta misma hora y recuerden la retransmisión a las 6 de la tarde. Bendiciones. ¡Gracias!